En la unidad de cuidados intensivos de la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, falleció Jason Araque luego de impactar contra una motocicleta cuando se transportaba en otro vehículo similar. De luto se encuentra una familia en Valledupar por la muerte de Jason Araque, quien perdió la vida en un trágico accidente de tránsito. De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, el joven había sufrido un accidente motocicleta el pasado 6 de febrero en la 25 del barrio Los Fundadores de la capital del Cesar. Araque presuntamente iba conduciendo la moto cuando fue impactado de frente por otro vehículo similar, quedando gravemente herido. Tras el hecho, el joven fue auxiliado y trasladado en una ambulancia a la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, en donde luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos. El caso es materia de investigación para las autoridades. La inspección técnica al cadáver fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses de Valledupar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias!